En la última edición antes de la pandemia, en el año 2020, se alcanzaron cifras históricas. 17.000 personas participaron activamente ataviadas con el vestuario del siglo XIII. Más de 100.000 personas pasaron por la ciudad de Teruel. Se instalaron 250 puestos en el mercado. Participaron 150 grupos medievales y 150 actores. Este año, esta cifra se ha reducido a la mitad. Y la ocupación hotelera fue del 100%. Se ocuparon las casi 1.800 plazas hoteleras que hay en Teruel y se duplicaron con los pueblos de alrededor. Queremos saber las previsiones que hay para este año. Pues nada, os voy a enseñar cómo tenemos los preparativos en este hotel para las bodas de Isabel de Segura. Tengo triples, cuádruples, esta es la casualidad que es triple, ¿vale? Habitaciones familiares, las más demandadas en las bodas. Viene mucha gente en parejas, pero también viene mucha gente en familia y quiere pasar una estancia agradable en el centro de Teruel y en unas habitaciones amplias. A mano izquierda tenemos la Torre de Salvador. Y pasamos de la zona nueva del hotel a la más antigua, ambientada con decoración medieval. En este, el motivo del artesonado es un dragón. ¿Qué previsiones hay para este año 2022? Un lleno absoluto, el 100% de ocupación. Y intuimos que alrededor de los pueblecitos más cercanos, a unos 30 kilómetros a la redonda, pensamos que también va a estar lleno. Entonces se vuelve a datos del 2020, que fue la última celebración normal. Correcto, yo creo que vamos a hacer más o menos los mismos datos. Y económicamente, ¿qué supone para la hostelería turolense, que ha vivido dos años muy duros? El precio medio de las habitaciones para esta fecha, prácticamente lo subimos casi a un 50%, entonces va a ser un gran impulso para lo que quede de año. Y yo creo que va a ser también el pistoletazo de salida para lo que queda de resto de año, porque es muy importante esta fecha de las bodas de Isabel. Y si quieren imbuirse totalmente en el siglo XIII, después del desayuno pueden visitar la cripta medieval que hay bajo el hotel y los pasadizos subterráneos. Aprovechando el tema de la cripta, hemos hecho un pequeño saloncito de té, todo el decorado lo hemos traído de Marruecos. Estamos en dos pisos subterráneos, fijaros lo que ha subido la vida, 700 años, 7 metros de altura, tenemos a pie de calle. Entonces, imaginaros, hace 700 años, la calle era esto. ¿Y qué datos baraja el sector de la restauración? El sábado de momento tenemos muy buena ocupación, sobre todo a mediodía, aunque dan plazas por llenar. Pero bueno, esperemos que si no hay ninguna contraorden, pues llenemos, como todos los años, y la gente venga a pasarlo bien. Va a haber menos ambiente, a lo mejor festivo, va a haber menos jaimas, pero es verdad que también la gente tiene muchísimas ganas de salir. Después de lo más que lo hemos pasado, necesitamos fines de semana como estos.